Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo una comparación de versiones de uno de mis juegos favoritos, que es Pitfall de Mayan Adventure. Yo solo conozco la versión de Super Nintendo, que por cierto la tengo aquí. Adoro este juego, es hermoso. Y hasta hace poco supe que existía también en Sega Genesis. Y pues lo quiero conocer, quiero compararlo, quiero ver qué tal, a ver si me gusta, si no. Ver otra faceta de Pitfall, si es muy diferente, si cambian muchas cosas, si es mejor, peor. En fin, trataré de ser lo más objetiva posible, pero al final les diré como mi opinión. Y si sigo enamorada de la versión de Super o me quedo con la de Sega. Quién sabe, no sé qué pase. Listo, acá ya tengo los dos juegos, las dos versiones. No sé si existan más, cuéntenme si hay más versiones de este juego. Esta comparación va a ser simplificada, no va a ser completa, no va a ser una comparación exhaustiva. Simplemente voy a jugar el primer nivel del juego que ya conozco, de la versión de Super. Y luego vamos a conocer el de Sega, que me muero por probarlo. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo me siento y ya va a ser algo sencillo. Bueno, aquí ya llevo 20 logros de 58, espero platinarlo pronto. Para los que no saben de qué hablo, estoy hablando de los retrologros, de los retroachievements. Tengo un video hablando de eso, por cierto. Y es genial, me encanta sacarle logros a los juegos. La música. Me encanta, me encanta, me encanta este juego, me encanta la música. Creo que está un poco alto el volumen. No, ahí está perfecto. La música de este juego es gloriosa, me encanta. Vean esas animaciones, esos gráficos. Los sonidos. El diseño de niveles también me encanta. Lo colorido que es. La variedad de armas que tiene el personaje, me encanta. ¡Uy, casi me mato! Contamos con varias armas, con boomerang, con piedras, con piedras explosivas, látigo. Vean, estas son las explosivas. ¿Qué tal los sonidos? ¿Qué tal los sonidos? Vean, no. Sí, los sonidos de fondo. No, es perfecto. Yo amo este juego. No me canso de jugarlo. Y es corto. Es como de ocho niveles, más o menos. No sé, máximo diez. Si es como de ocho o diez niveles. Vean, esas son como unas joyas. Si uno consigue cierto número de joyas, te dan un crédito. Es divino. Me encanta, me encanta, me encanta. Los niveles no son tan largos. Es fascinante. Sobre todo la atmósfera que tiene. Sí, la ambientación, no sé, es como oscura, como... Sin ser terrorífica ni nada. Es perfecta. Ay, no he gastado estas piedras. Venga, eso. Vean. Las mecánicas, Dios mío. Vean, estos son los checkpoints. Buenísimo. Exacto. Aprovechemos las piedritas esas. Las lianas, geniales. ¡Ay, Dios, no! Vean, hay una cantidad de mecanismos, de... De objetos que nos ayudan a avanzar. Trampolines, tirolinas. Vean. ¡Ja, ja, ja! Genial. Hay secretos. Este juego es de mucha exploración. Espérate que creo que había algo por acá. ¿No? ¡Ay, la regué! Bueno, debajo. La regué con ganas. No, no, no. Es que por acá hay un secreto. ¿No? Bueno, lo dejé. Eso, las bolsitas son las de las piedras normales. Las azules son explosivas. Pero esas hay que ahorrarlas. Listo. Ahora el boss. Listo. Me encanta el boss. Es muy maldito, pero bueno, share. ¡Ay! Pero, ¿qué pasó? No, pero... ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se me está agachando? Niño pitfall. No sé qué onda. Estoy grabando el video. No me vas a quedar en ridículo. ¿Ya? Me fue horrible. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Bueno, listo. Este es el de Super. Me encanta. Ya sé que amo esta versión. Y bueno, ya la vieron. Ta, ta, ta. Esta es. Vámonos entonces a la versión de Sega. A ver qué tal. Me muero por conocerla. Dios mío. Me hypeo. Tiene 78 logros. Sale el mismo año. Lo profundo de la aventura maya. No, qué de la jungla, creo que dijo. Bueno, bueno. Aquí yo ya veo... Una diferencia notable en cuanto a las texturas. Y los gráficos. Y los colores. Está bonito, pero no. El de Super está superior aquí. La música también. No, no, no. Los colores están como muy desaturados. Y esa paleta. No, la música perdió calidad. Pues chévere. Es otra... Otra manera de experimentar el juego. Pero no. Espérate. Pero... Bueno, 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 bueno. El fondo me encanta, eh. El fondo allá con el agüita moviéndose. Me encanta. Pero los colores sí nada que ver. Bueno, las texturas no están mal. Ese deitering que tiene no está mal. Pero igual... No sé. Siento que... Siento que no es igual. Siento que bajó. Siento que perdió calidad gráfica. Sí, en cuanto a los gráficos, perdió. No sé. Como que se disminuyeron. Ven. Animaciones. Creo que está igual. Aunque el personaje se ve como todo raro. Oigan. Los controles se sienten como más fluidos. Ok, tenemos lo mismo, ¿no? Las piedras. Látigo. Las explosivas. Y... Falta el boomerang que no lo tengo. Los sonidos son diferentes. No están mal. Están chéveres. Y pues claro, la música también bajo. Bajo de calidad. Gráficos y música y audio bajo. O sea, no. Ah, carajo. Las mismas animaciones. Vengan. Si se queda quieto el personaje. ¿Hace animaciones? ¿Se mueve? ¿Hace algo? Sí. Sí hace cosas. Vale. A ver, ¿qué les digo? Esperaba algo más. Esperaba más. Esperaba más. Esperaba más de Sega. No, es que la versión de Super es perfecta. Veo que el diseño de niveles es el mismo. Sí, es el mismo. Lo que sí me gusta. O sea, lo que me gusta más de este que el de Sega. Que el de Super. Es la animación. Los controles que se siente como más fluido. Como más preciso. Como mucho más preciso. O sea, oprimo el botón y es más rápido. Es como más... Sí, más rápido. Me gusta, me gusta. Ay, Dios. No me quiero caer más. Eso. No, que yo me caí porque quería coger mi piedrita explosiva. Los sonidos. No hay efectos de sonido. Como el de Super. Que sonaba... Sonaba... Sonaba diferente. O sea, son otros sonidos. Pero... Adiós esto. Ok. Por cierto. La animación de los personajes. ¿Sale el cráneo cuando mueren? No me fijé. Ahí está el boomerang. A ver. Ahí sí. Sí, eso está igual. La animación muy fluida. Muy chévere. Se siente muy bien. Y este nivel es básicamente el mismo. O sea, es igualito. No le cambiaron nada. Lo único es el fondo que me encantó con el río. Eso me encantó. Genial. Eh, eh, eh. Dios mío. Era mejor látigo. Cuando están cerca es mejor darles látigo a los enemigos. Eso. Chan. Bueno. Bueno, ¿ustedes qué versión van escogiendo? ¿Con cuál se van quedando? Ay, esa piedra explosiva no estaba en el de super. Bien. Sí, tiene otros sonidos. Está bonito. Ay, huapucha. Está bonito, pero pues... No, prefiero el de super. Ok, demoro por ver el segundo nivel. Quiero ver más. A ver. Oh, el carajo. Con el... Con el checkpoint. Los sonidos cambiaron mucho. Sí. Chanda. Cuidado. No es tan oscuro como el de super. Sí, la atmósfera se siente diferente. No es tan mal, pero es como muy iluminada para mi gusto. O sea, lo prefiero más oscurito. Eh. ¿Será que sacamos un logrito acá? Sí, el nivel es exactamente el mismo. A ver, espero que no me vaya tan horrible como ahorita. Con el primer boss. 100%. No te creo. Esperen. Larregué. Oye. Esperen que siento esto como más... Chévere, como más... Como que los controles me responden un poquito más rápido que en super. Y este boss no está tan maldito. Ah, par, se lo estoy regando. Espera, 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 espera. Nombre. Me hice olas con los controles un poquitico. Bueno, algo que me encantó es que podemos ver la vida del boss. Ya, hagámosle lo bestia. No pasa nada. Hagámosle lo bestia. Es que el man se empezó... O sea, me entiendo. Está oprimiendo cuadrado. Cuadrado para sacar las piedras normales. Y empezó a sacar las explosivas. No sé si fue aquí que me equivoqué. Pero bueno, en fin. Pero no sé. Sentí que el boss era más fácil. Y me fascinó que tuviera barra de vida. Ese es un plus. Bueno, aquí ya cambió... No, parece que los niveles son exactamente iguales. Esto es en cuanto al diseño de niveles. Pero música y gráficos son otra cosa. Pues cambiaron. De hecho... Perdieron calidad. Yo prefiero los de super. Yo prefiero los de super. Ser mucho mejor. Sí, claro. Hay cositas que le agregaron a este que me gustaron. Como lo del río en el fondo. Y... Y el poder ver la vida del boss. Eso está buenísimo. Eso está genial. Pero de resto... No, me quedo con el de super toda la vida. Listo, gente. No, no, no. Pues ya. Óyeme. Óyeme. Qué... Qué cool ese... Qué cool esto. Gente, no me han fijado. Se dan cuenta que... Yo siempre le digo niño Pitfall a este personaje. Niño Pitfall está mirando hacia el cocodrilo. O sea, la vida. De Isel 2. Mira hacia atrás. Me va a coger. Me va a comer. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, pues chévere. No dudo que deben haber varias cositas. Varios elementos extra. No sé si sean niveles extra o... No sé. Más secretos o... Pues seguramente. Deben haber cosas... Deben haber variaciones. Chévere verlo. Chévere jugarlo a fondo. Chévere terminarlo y... Conocerlo más. Pero... No, pues me quedo con el de super. Es como otra manera. Debería de ver el juego. Lo que decía. Otra faceta. Pero... No, no. Me quedo con el de super. Ya lo dije mil veces. Sí. Prefiero el de super. En conclusión. Los dos juegos son exactamente iguales. En el sentido de jugabilidad. De mecánicas. Es igual. El diseño de niveles es el mismo. Lo único que cambia es los gráficos y el audio. Que sí. Bajo la calidad. Sobre todo en Genesis. Bajo muchísimo. Para mi gusto. Habrá gente que le parezca mejor. No lo sé. Y eso está perfecto. Disfruten este juego. Sea la versión que sea. Es genial. Es maravilloso. Y un punto a favor de la versión de SEGA. Es los controles. Los siento más precisos. Siento que... Su respuesta es mucho más rápida. Más ágil. Más... Sí. Son más fluidos. Que los de super. Y eso me gustó mucho. Hay ciertas diferencias. Como en... Con detallitos que le agregaron. Como lo de... La vida. Que se mueve el personaje. O... El río en el fondo. También. Que se ve como animado. Que van pasando las... Se va moviendo el agua. Me encantó. Esos detalles son lindos. Seguramente hay más. Y me encantaría verlos. Pero pues sí. Me quedo con la versión de Super Nintendo. Porque pues... Le rindo culto a la Super Nintendo. Y aquí tengo el altar de Super Nintendo. Y ahí... No me tiras. Sí. Amo. La Super Nintendo. Gente. Como puedes notar en todos los videos. Ando hablando de la Super Nintendo. Espero que les haya gustado el video. Y si quieren ver más comparaciones como estas. Díganme en los comentarios. Quiero leerlos. Y estaré encantada de hacer más comparaciones. Quiero conocer más versiones de juegos que ya conozco. Y bueno. Tengan lindo día o linda noche. Nos estamos viendo. Yo estoy en directo todos los días en Twitch. A las 5 pm hora Colombia. Así que allá pueden pasar. Son bienvenidos. Y bueno. Chao, chao.